Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto. Cogemos lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 15. Una vez que tenemos el patrón calcado de la revista, vamos a cortar al filo del patrón. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer la falda, doblamos el tejido de la pieza que vamos a cortar, colocamos justo en el doblez del tejido de la pieza de patrón y la recortamos alrededor. Este sería lo que es la espalda y este sería el delantero. Doblamos el tejido, colocamos la pieza de patrón encima, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Cortamos los fondos de bolsillo, cortamos estos fondos en tejido doble, se cortarían 4 piezas de género. Doblamos otra vez el tejido, colocamos la pieza de la cintura, en este caso sería la espalda que le colocamos en el doblez y en continuación el delantero. Sujetamos con alfileres estas piezas y recortamos alrededor. Estas piezas de la cintura las volvemos a cortar otra vez de nuevo. Cortamos justo otra vez en el doblez lo que es la cintura de la espalda. Descontamos la pieza del delantero y se volvería a cortar otra vez esta pieza. Cortamos el tirante, doblamos el tejido, colocamos el tirante encima, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Damos los piquetes o aplomos, marcamos las mitades. Ese sería el delantero, le damos los piquetes del cruce de la vista y vamos a cortar también de entretela las cinturas. Doblamos la entretela y colocamos en el doblez lo que es la cintura de la espalda. Cortamos la entretela del delantero. Y ahora ya vamos a coser. Estas son todas las piezas que tenemos, fijaros que hemos pegado la vista y hemos doblado con la plancha, remallamos los costados, estos serían los tirantes y hemos pegado las entretelas de las cinturas, de la espalda y del delantero. Estos serían los fondos de bolsillo. Vamos a colocar los fondos encima de la falda, del costado de la falda. Fijaros que tiene unos piquetes que te diga justo la abertura del bolsillo. Lo hacemos en los cuatro lados de la falda, los cuatro costados se puede decir. Los hacemos en la falda de la espalda y la del delantero igual. Colocamos los bolsillos en el costado. Luego los abrimos, colocamos uno encima del otro, encarando los derechos. Le doblaríamos el bolsillo hacia el delantero y cerraríamos el costado. Le sujetamos a la parte de arriba de la cintura del delantero. Ese es un lado y este es aquí igual. Encaramos, cosemos los fondos de bolsillo, doblamos el bolsillo hacia el delantero y cerramos el costado y le sujetamos a la cintura. Luego le pasamos un pespunte a la parte de arriba para hacer el rizado. Cosemos los bolsillos, cosemos la abertura de piquete a piquete. Fijaros. Y tenéis que dar el piquete justo al centímetro. Sacamos el bolsillo hacia afuera y le pasamos un pespunte encima del bolsillo. Lo vamos a hacer en los cuatro lados. Este es el otro lado igual. Empezamos a coser de piquete a piquete, rematamos y le damos un piquete justo hasta el pespunte. Abrimos el bolsillo y le pasamos un pespunte también. Este sería el otro igual. Lo hacemos con los cuatro fondos de bolsillo. Es importante que le deis el piquete justo hasta la costura. Y este sería el último. Rematamos al inicio al final y le damos unos piquetes. Ahora ya encaramos y vamos a cerrar los fondos de bolsillo. Empezamos por la parte de arriba y le cerramos alrededor hasta el otro lado. Hacemos lo mismo con el otro fondo de bolsillo. Le cerramos al centímetro. Remallarlos los dos. Y ahora vamos a unir el costado. Empezamos por la parte de arriba, le doblamos hacia el delantero, cerramos el trocito hasta el piquete y luego empezamos a coser justo a la altura del piquete del bolsillo y cerramos hasta abajo de la falda. Este es un lado del costado. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Lo sujetamos en la parte de la cintura, también el bolsillo, en el lado del delantero. Cosemos el trocito de arriba y cosemos el costado del otro lado. Empezando por la parte de abajo y cosemos justo hasta la altura del piquete. Para cerrar el costado tenemos que coser el trocito de la parte de arriba justo hasta el piquete y este lado también justo hasta el piquete. Tenemos que dejarlo que es el hueco libre. Y ahora ya sujetamos el fondo del bolsillo en la parte de arriba de la cintura del delantero. Le pasamos un pespunte, ahora medio centímetro primero, todo alrededor, a la parte de arriba de la falda, llegando justo hasta el piquete del cruce. Ahora le pasamos otro en paralelo, también empezando justo a la altura del piquete del cruce, al centímetro. Para rizar la falda tiramos del hilo de la canilla. Encaramos las cinturas. Primero vamos a coser las que llevan la entretela, que son las que quedan por el lado del derecho. Las cosemos en los costados. Ahora cogemos las interiores. Igual las cerramos en el costado que no llevaría la entretela y al delantero le hemos descargado lo que es la parte de la vista. Vamos a hacer los tirantes, los doblamos a la mitad y los vamos a coser alrededor. Cosemos el costado de la cintura, primero un costado y luego el otro costado. Vale, esta es la cintura interior que no lleva entretela, igual un costado y luego el otro costado de la cintura. Cosemos los tirantes, empezamos por la parte más de abajo, rematamos, giramos y cosemos el tirante todo al centímetro alrededor. Cortamos la costura sobrante. Cortamos esquinas y le damos la vuelta hacia el lado del derecho. Metemos con los dedos hacia adentro y con algo que tenga punta, por ejemplo un destornillador, vamos a sacar el tirante hacia el otro lado. Tiramos del extremo, los tirantes, los planchamos y le vamos a pasar un pespunte alrededor también. Al borde de la costura le pasamos un pespunte al tirante. Rematamos uno de los lados y lo hacemos igual con los dos. Vamos a coser los tirantes en la parte de atrás de la espalda, fijaros en la parte que tiene el hueco. Colocamos ahora la cintura encima, la que lleva la entretela. Hacemos coincidir las costuras de costado. Fijaros que están planchadas y le hemos doblado el centímetro también al lado donde lleva la entretela. Unimos lo que es la lateral del lado del delantero, que le hemos descontado como veis la vista, entonces doblaríamos a la altura del piquete de la vista. Igual ahí hacemos coincidir la costura de costado, hacemos coincidir lo que es la forma. Importante que hayamos doblado también el centímetro de costura. Ahí en el centro unimos y luego doblamos por el piquete de la vista. Nos tendría que quedar así como veis en el vídeo. Vamos a sujetar los tirantes en la espalda con un pespunte, fijaros, dejamos en el centro de la forma que tiene. Y ahora ya vamos a empezar a coser por el lado central del delantero. Nos unimos lo primero, primero un lado y luego el otro, unimos las cinturas al centímetro. Y ahora doblamos por el piquete de la vista y vamos a coser uniendo lo que es la cintura que queda por fuera con la que queda por el interior. Vamos haciendo la forma que lleva. Ahora vamos clavando la aguja y vamos girando. Importante que nos tienen que coincidir también las costuras del costado. Los tirantes los dejamos hacia abajo para no pillarlos. Vale, vamos cosiendo la cintura por la parte de arriba, el centímetro. Cuando llegamos al otro extremo del delantero, importante, doblamos a la altura del piquete y dejamos lo que es la vista hacia el interior de la cintura. Recortamos esquinas y tejido alrededor. Damos unos piquetes. Toda la parte curva le tenemos que ir dando piquetes. Le damos la vuelta hacia el derecho ahora a la cintura. Vamos sacando las esquinas y le vamos a planchar bien. Y le vamos a colocar ahora a la falda. Por el lado del revés se puede decir. Doblamos lo que es la vista del delantero y empezamos a coser la cintura. Vamos adaptando lo que es la falda a la cintura. Hacemos coincidir los costados, importante. Y vamos a coserla por el lado donde no lleva la entretela. Y la cosemos por el revés de la falda. Repartimos el rizo y adaptamos la cintura a la falda. Igual fijaros, doblamos la vista del centro del delantero y terminamos de coser ahí la cintura. Luego ya la doblamos hacia el derecho del tejido y la cerramos con un pespunte. Por eso es importante que tengáis planchado el centímetro de la cintura. Vamos a empezar a coser la cintura y lo vamos a coser por el lado de la falda para ver el rizo, para poder ir repartiéndolo con los dedos. Vamos repartiendo el rizo. Tiramos del hilo de la canilla si veis que hace falta para que quede más rizado. Fijaros ahí en la costura que tiene que coincidir con la costura de la cintura. Vamos repartiendo, como veis. Y llegamos al otro extremo y ya terminamos de coser y rematamos. Doblamos ahora lo que es la cintura hacia el lado del derecho, subimos la costura hacia arriba y vamos a cerrarla con un pespunte al borde. Vale, importante que tengáis planchada el centímetro porque si no no vais a poder hacerlo. Dejaros la costura que nos coincide, la costura de la cintura con la de la falda. Vamos aplastando un poco con las manos. Es una cintura ancha, entonces es importante que quede bien planchada. Llegamos al extremo del centro del delantero, giramos la máquina, cosemos ahora al borde de la cintura y vamos a ir cosiendo alrededor. Ahora también por la parte de arriba, donde está la forma, vamos a ir pasando un pespunte todo alrededor. Con cuidado le vamos pasando un pespunte al borde. Por eso tenéis que tenerla también planchada para poder pasar el pespunte. Vamos girando y vamos pasando un pespunte. Vale, vamos girando y vamos haciendo lo que es toda la forma con la máquina. Llegamos al final, clavamos la aguja, giramos y pasamos un pespunte al centro del delantero y volvemos a girar para dejarla rematada. Esta sería la cintura puesta y vamos a hacer el bajo. Vale, le hacemos un dobladillo de uno. Vale, doblamos la vista para rematar la parte de abajo a la altura del bajo, esta marca con un piquete. Y le vamos a hacer un pespunte con la máquina, entonces doblaremos el centímetro y luego la altura del bajo. Rematamos la otra vista igual, justo a la altura. Es importante que planchéis el bajo porque así va a resultar más fácil. Doblamos la vista y justo a la altura que le damos marca con la plancha, cosemos un pequeño pespunte del ancho de la vista. Cortamos el tejido asolante, le damos la vuelta hacia el lado del derecho, sacamos la esquina con la tijera. En el otro lado hacemos lo mismo, doblamos la vista y justo a la altura del bajo le pasamos un pespunte a la vista. Recortamos el trozo de la esquina y le damos la vuelta hacia el lado del derecho. Empezamos a coser el bajo también ahora, justo a la altura de la vista, doblamos el centímetro hacia adentro. Fijaros que lleva un bajo de tres centímetros más o menos. Vale, está doblado el centímetro y luego el bajo. Importante que lo hagáis con la plancha, si no, no vais a poder hacerlo o hilvanarlo si queréis. Entonces ya directamente con un pespunte le vamos a hacer el bajo. Está marcado con piquetes el bajo de la falda. Vamos cosiendo el bajo justo encima de la doblez. Llegamos al final igual, terminamos de coser justo encima de la vista. Y ya estaría la falda terminada, le colocamos los botones y los ojales como está indicado en el patrón. Este es el delantero de la falda. Si te ha gustado el vídeo de hoy dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es arroba patrones mujer y como siempre gracias por estar pendiente de mis vídeos. ¡Adiós! ¡Gracias!